La Plaza de la Hermandad fue el escenario elegido para celebrar el 73º aniversario del municipio de Ruiz de Montoya. El acto dio inicio a las 10 de la mañana en un marco de festejo y reconocimiento. Contó con la presencia del vicegobernador de la provincia de Misiones, doctor Oscar Herrera Awad, autoridades locales y del departamento, pioneros, instituciones escolares, civiles y de seguridad. Como lo dijeron en el comienzo era muy difícil, como lo dijo el pastor, pero supieron tener fe y unidos lograron esta Ruiz de Montoya de hoy. No tengo más que palabras de agradecimientos, en obras sabemos que está difícil la cosa. Un vecino me dijo, sí, estuve recorriendo el Ruiz de Montoya, está creciendo. Sí, vamos a pasos lentos pero seguros. Estamos a punto de finalizar las 7 viviendas rurales que me prometieron otro tanto. En tiempos muy difíciles pudimos comprar una retrocavadora nueva, pudimos adquirir una camioneta, otro vehículo nuevo, porque es necesario ir renovando. Gracias a los concejales también por acompañar mi gestión, a todo el equipo de trabajo municipal y a ustedes vecinos, que la verdad que cuando iba a entregar las invitaciones, toditos, toditos me recibieron muy bien. Si hay algo que nos une con el intendente es eso, es de entendernos en cuestiones de trabajo y de gestión, de mucha gestión. Así como ustedes lo ven, con mucha humildad, pero también con mucha dedicación. Si yo no vengo, él va. Quería venir, por sobre todas las cosas, para generar ese compromiso, ese compromiso de seguir trabajando por unas misiones mejor, de tomar el ejemplo de los pioneros. Me gusta muchísimo, muchísimo acompañar en los aniversarios de los pueblos, porque creo que es un justo reconocimiento a quienes pusieron la semilla, pero también hicieron crecer la planta de los valores, del crecimiento y del desarrollo de nuestra provincia de Misiones. Dani se siente muy orgulloso, porque le pregunté si vamos a entregar, porque yo de tres años que estoy llevando en este tiempo como vicegobernador de la provincia, dos años vine a acompañarlo, este es el segundo año que lo acompaño en el acto aniversario. Y Dani se sentía muy orgulloso, porque entregamos las plantas de su vivero, del vivero de ustedes. Y qué mejor ejemplo de vida, qué mejor ejemplo para nuestros jóvenes, que entregar una planta. Hoy cuando la sociedad se debate entre la famosa grieta, Luis de Montoya y Misiones está muy por encima de esa grieta, pero muy por encima de esa grieta. Porque aprendimos a vivir en comunidad, porque aprendimos a que se debe gestionar, y aunque sea a uno de diferente color político, lo importante es ser correctos desde lo institucional. Porque nuestra función, más allá del partido al que uno pertenezca, es darle respuesta a la gente. Hoy la gente no te pregunta de quién sos, te pregunta cuál es el porvenir, qué esperanza tenemos nosotros en esta Argentina y en estas Misiones. Ese es el compromiso que uno viene y toma con todos ustedes. En la oportunidad se vivieron momentos emotivos, con las palabras de los pioneros quienes recordaron los trabajos y esfuerzos realizados en el inicio, y destacaron los cambios y el crecimiento del municipio. Mi esposo era Loicio Bernardo y falleció hace cuatro y medio años atrás. Cuando nos casamos, era hace 50 años ya. El camino era casi una picada nomás, no teníamos salto, no teníamos nada allá. La Ruta 7 no existía todavía, fue hecha después. Todos los materiales que fueron para la Ruta 7 pasaron frente a mi casa allá. Ahora el camino está en toscado. No había nada. Había animales, carneamos los animales, los chanchitos, las vacas, se hacían mocharques. De los bichitos de monte, la carne, el pescado, y así ellos se pasaron. Y después iban creciendo cada vez un poquito más. Después de la escuela, teníamos que ir 20 kilómetros caminando. Felicito mucho a nuestros intendentes anteriores y lo que tenemos ahora el señor Daniel Schwery. Lo hizo mucho para nuestro municipio acá. Por otra parte, el intendente Daniel Schwery hizo entrega de la Declaración de Huésped de Honor del municipio al vicegobernador de la provincia. Un momento especial fue la presentación de la Bandera Internacional de la Paz creada en 1935 y adoptada por más de 75 países. Ruiz de Montoya ha sido declarada recientemente sede del Nodo de la Paz en Misiones. Como todos los años, para culminar el acto, se realizó la entrega de obsequios a los presentes. La fiesta continuó con un almuerzo de agasajo a los pioneros del municipio.